En primer lugar, aunque sea reiterativo compañeros, toda nuestra solidaridad con las familias y con los trabajadores del hospital de Carmen de Areco por la situación que se está pasando, dura situación que se está pasando. Y reiterar lo que decíamos, nosotros queremos salir de nuestras casas a ganarnos el pan, no a jugarnos la vida en puestos de trabajo, descuidados, en situaciones de infraestructura totalmente obsoleta, de falta de garantías para trabajar. Y lo que lamentablemente nos ocurre hoy en Carmen de Areco, ojalá fuera una cuestión excepcional, pero todos los años nos toca asistir a la triste tarea de despedir compañeros que fueron a trabajar, no que se fueron de fiesta, que van a sus puestos de trabajo y se juegan la vida en sus puestos de trabajo. Así que toda nuestra solidaridad para arrancar. Y yo compañeros, me queda solo para agregar a lo que con tanta detalle han pronunciado los dirigentes bonaerenses, con tanta precisión, han descrito la situación y que no es una situación particular de los bonaerenses. Es una situación que va a lo largo y ancho de nuestro país. Es una situación del empleo público. Empleo público que representa el único espacio de solidaridad, de participación, de atención que tiene el pueblo argentino. Miren compañeros, hay una cifra que yo no me canso de repetirla porque es escalofriante. En la Argentina, de cada peso que se recauda, 75 centavos se queda el Estado Nacional. 21 centavos se quedan los gobernadores. Y 4 centavos va para la Intendencia. Así se distribuyen los impuestos en nuestro país. Ahora, ¿cómo se distribuyen los empleados públicos? 300.000 en el Estado Nacional que se quedaba con los 75 centavos, incluidos Fuerzas Armadas. 2.200.000 provinciales donde quedaban los 21 centavos. Y 1.200.000 municipales donde quedaban los 4 centavos. ¿Cuál es? ¿Cómo se resuelve esto, compañeros? Estamos condenados con esta matriz distributiva. Estamos condenados a la pobreza y a las pésimas condiciones laborales. Y esto es lo que hay que atacar de fondo. Deberían estar los gobernadores encolumnándose y a la cabeza de un reclamo federal por una distribución de impuestos justas. Deberían estar nuestros intendentes en lugar de ir a llevar denuncias penales cuando le cortan una ruta. Deberían estar encabezando los reclamos de nuestros pueblos por una justa distribución de la riqueza que producimos todos los argentinos. Cuando uno escucha los salarios de los compañeros de la provincia de Buenos Aires, la provincia más rica del país, indudablemente. La provincia más poderosa de la Argentina, sin lugar a duda. Y a la hora de los salarios, tenemos los salarios que tener. Esto es lo que hay que atacar y esto lo debemos atacar fundamentalmente en unidad. Fundamentalmente en unidad y en esto, compañeros, yo quiero reconocerles a ustedes porque lo vimos el año pasado en La Plata. Ustedes el año pasado, los estatales bonaerenses nos dieron una gran lección a todos los estatales del país. Que a la hora de pelear, los dirigentes teníamos que dejar un poquito de costado a veces nuestras diferencias, que pueden ser importantes los dirigentes de los gremios estatales y ser capaces de unirnos como los compañeros se unían en la base a la hora de enfrentar los problemas. Y esto fue lo que hicimos. Esto fue lo que hicimos. Acá estamos unidos, estamos trabajando. Ojalá próximamente podamos anoticiar y puedan ver por los medios de comunicación, por nuestras redes de comunicación, puedan los trabajadores estatales del país ver a los dirigentes de los gremios estatales unidos y atrás de ese objetivo. No nos queremos resignar a que empleo público sea sinónimo de pobreza y de pésimas condiciones laborales. No nos queremos resignar a que los avances que pudimos hacer en ese Estado nacional con convenios colectivos y alguna mejora salarial, no nos queremos resignar a que nos hagan retroceder como pretenden hacernos retroceder. Donde se gana un peso más, hay que pelear más, no pelear menos. Porque el que logró avanzar un poco debe sostener y debe ser consciente que necesitamos que se mantengan en ese nivel para que podamos pelear y avanzar todos juntos. Compañeros, necesitamos unidad. La unidad, como ustedes bien nos enseñaron el año pasado en la lucha por el aguinaldo en la provincia de Buenos Aires, se construye con los dirigentes, pero también se construye en la base. Si no hay unidad en la base, no hay pelea. Y seguramente, como bien decía el compañero Fabré, todos soñamos con que los estatales estemos juntos, unificados tras un objetivo. Queremos salarios dignos, queremos trabajar en buenas condiciones, queremos darle a nuestro pueblo el servicio público que nuestro pueblo se merece. Y para eso, vamos a pelear en unidad, pero vamos a seguir luchando cada día hasta lograr que la lucha sea unificada. Ir a buscar al compañero que se queda un poco atrás, ir a buscar al compañero de alguna municipalidad que todavía no encuentra el camino para organizarse y dar pelea. Compañeros, nada más, muchas gracias, y sigamos luchando con este ejemplo que ha tenido ustedes. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.